A lo largo de la saga Call of Duty hemos visto una auténtica infinidad de armas, pero entre todas estas siempre van a haber unas que destaquen por algo en especial, que tengan determinadas características peculiares que hagan que las podemos catalogar como armas muy raras, ya sea por su funcionamiento, apariencia o incluso sus pocas apariciones en los juegos de la saga. Hoy vamos a repasar 10 de estas armas, lógicamente me dejé por fuera muchísimas armas, así que si quieres una segunda parte con muchas más de estas extrañas armas de la saga, deja tu like y de momento y sin más relleno, comencemos. Empezamos con algo sencillito, con un arma rara pero no tanto, les hablo de la Reaper de Call of Duty Ghost, y esta arma es rara por más de un motivo. El primero es que, cronológicamente, es la cuarta arma de DLC de toda la saga Call of Duty, y es muy curiosa porque la Maverick dentro de todo es un fusil de asalto normal y su modalidad de francotirador, pues ahí está. Pero la Reaper es especial, hablamos de un subfusil muy bueno, demasiado bueno, una cadencia bestial y un retroceso no demasiado grande junto con una mira de hierro genial, que hace todo mucho más manejable dentro de lo que cabe, y su diseño y visuales hacen que el arma pertenezca más a un juego futurista que a este juego. Pero, la curiosidad más grande sobre este arma y la razón por la que está aquí, es porque tiene un segundo modo, una segunda modalidad. El juego la describe como una mira híbrida, pero si prestamos atención, cuando pasamos a la segunda modalidad, el arma en sí cambia sus características y propiedades. Podemos apreciar como ciertas zonas se extienden y tenemos como resultado un arma con menos cadencia y algo más de alcance, a la par que retroceso, sin contar la retícula de mirilla más limpia de la historia de Call of Duty, sin necesidad de poner accesorios. Es una barbaridad porque cumple dos funciones en una sola, como tener dos armas en una, siendo extremadamente versátil y dándonos uno de los subfusiles más raros de la saga. Ya les digo yo que Black Ops 3 aparecerá bastante en este video, la verdad. Empezamos con el DIY-11 Renovator, arma que se hizo muy famosa recientemente por aparecer en Call of Duty Mobile. Y es que tenemos un lanzador, sí, pero de discos, como una sierra, algo así por el estilo. Personalmente la considero un arma terrible, extremadamente impráctica, pero tengo que reconocer que tiene sus cositas. Como dije, en primer lugar es un lanzadiscos, discos que tienen varias particularidades, como que son extremadamente precisos, por ejemplo. Otra cosa no, pero van a donde tienen que ir. Luego, se demoran más que una bala en viajar, así que te da tiempo de esquivarlos si tienen los suficientes reflejos o la suficiente suerte, porque de verdad que son lentos. Y a lo mejor no tanto como los estoy pintando, pero siempre tienes que calcular la trayectoria a la hora que vas a disparar, por lo que el hecho de que sean lentos afecta bastante. Y lo último es que estos proyectiles rebotan. Y para mí eso es lo más divertido, porque además de rebotar, atraviesan enemigos, así que fácilmente puedes hacer más de una kill con él. Es un arma rarísima, o sea, literalmente es un lanzador de discos, el sueño de todo niño que alguna vez jugó con tazos. Pero aquí en Call of Duty, pues obviamente se queda corto en cuanto a nivel de arma. Seguimos en Black Ops, pero vamos al Black Ops 2, donde nos encontraremos la ballesta. ¿Qué decir de esta arma? Creo que es de las más míticas en la historia de la saga, sobre todo por ese legendario modo de palos y piedras, que nos obligaba a jugar con ella y con el cuchillo balístico, o simplemente un uno contra uno contra un compa con ballestas, era épico. Es espectacular, la verdad, el diseño es de locos, me gusta muchísimo. Además, esta cosa para equilibrar cómo tienes el arma de vertical, o sea, es muy interesante. Además de que sus flechas son explosivas y viajan casi tan rápido como una bala. Es genial porque no sientes la desventaja en ningún momento que otras armas de esta lista sí te pueden generar. Creo que el único handicap que podemos encontrarle es que las flechas se tardan en explotar, por lo que un enemigo al que le des de lleno aún así podría matarte. Así que las rachas no son algo rentable con este arma, pero si se sabe usarla, tenemos un arma bastante decente que cambia mucho en comparación al resto del meta, porque claro, a ver, es una maldita ballesta. Avancemos a Call of Duty Ghost, de una misión en específico, las profundidades. Aquí nos encontramos el APS Underwater Rifle, un rifle de asalto hecho específicamente para el combate debajo del agua. Creo que esta es la única vez en la saga en la que veremos un arma de este estilo, tan curiosa, diseñada específicamente para una situación. Es un arma bastante molesta, tengo que admitir, las balas se demoran en viajar un poco, no demasiado, pero sí se nota que no llegan como deberían. Por ejemplo, sin ir más lejos, la ballesta de Black Ops 2 dispara más rápido, por lo menos las flechas viajan a mayor velocidad. La precisión de este APS es bastante aceptable, pero el daño es lo más detestable, ya que puedes llegar a necesitar 6 o 7 balas para acabar con un enemigo a distancias razonables, no te digo locuras. Esto por el bajo daño, relacionado evidentemente a la velocidad que alcanzan las balas y demás. No obstante, no quita el hecho de que sea de las armas más curiosas de la saga de lejos, en cuanto a diseño, funcionamiento y sobre todo por la situación específica dentro de la saga en la que la vemos. Recordemos que solo la veremos en esta oportunidad y me parece que se merecía una mención en esta lista. Volvemos a Black Ops 3, esta vez para ver la D13 Sector, un arma que podemos encontrar en la categoría de subfusiles, pero que es muy particular. En su momento la conocíamos como lanzaclavos, y es que no dispara balas normales, dispara una clase de proyectiles que son bastante lentos, dificultando mucho el disparar. Aún con eso, debo reconocer que es un arma bastante efectiva. Es verdad que el alcance se va a cualquier lado en determinadas distancias, más de 6 metros y te costará una barbaridad matar. Lo bueno es que tiene un cargador bastante amplio, una mira por defecto genial y súper limpia, en cortas distancias es una bestia. Cuando pega los tiros puede demoler a los enemigos. No es un arma mala ni mucho menos, y evidentemente ningún profesional va a usarla en la Cod League, pero es muy divertido que haya armas así en el meta de un juego. En Advance Warfare nos encontraremos la Blunderboss, el mítico y legendario Trabuco. Sí, esa cosa que pues, bueno, creo que ya la hemos mencionado muchas veces aquí en el canal, que sí en el ranking de armas de Advance, en el de escopetas de toda la saga, y siempre destaca por lo mismo. Es un Trabuco en un maldito juego futurista. Tiene de los tiempos de recarga más absurdamente largos en la saga Call of Duty, aunque la animación es bastante buena. Los proyectiles que dispara son peculiares, son muy poco fiables. Asegurar una kill con esto es curiosito, por decir lo menos, aunque el arma luce devastadora. Eso sí, cada vez que dispara, se siente muy bien. El diseño es bárbaro también, y si tienes suerte, pues a lo mejor puedes hacer algo medio decente con esta cosa. La movilidad te va a ayudar, pero es terriblemente impráctica, horrorosa de usar, aunque como dije antes, me parece muy divertido que hayan armas así, que ofrezcan tanta variedad y sobre todo que en cuanto a sensaciones aporten tanto. En Black Ops 1, mi elección a lo mejor le parece curiosa a muchos, y es la KS-23. Un arma que a menos que seas muy fan del juego o tengas buena memoria, no conocías en absoluto. Se trata de una escopeta de acción de bombeo clásica, con un diseño muy interesante para mí. Si te digo, es de los diseños más bonitos de un arma en todo el juego. Su funcionalidad también está bastante bien, a decir verdades, como la stakeout, pero mejor. Más alcance, precisión, capacidad en el cargador, tenía todas las papeletas para ser la mejor escopeta del juego, y con diferencia. Lo negativo, y aquí va lo peor, no aparece ni en el multijugador, ni en los zombies. Es exclusiva de la campaña, y no sé qué tanto aparece. En la misión de Borkuta ocupa un rol principal, eso sí, pero no es que aparezca mucho. Y la verdad es que no me explico el por qué dejaron este arma como exclusiva de la campaña. Al menos en los zombies hubiera sido genial tenerla. Y aquí otra curiosidad que descubrí recién ayer grabando material para este video, la escopeta es capaz de matar de un solo disparo a los soldados acorazados que nos acosan durante el escape de Borkuta, haciéndolo todo mucho más sencillo. Simplemente no me explico por qué un arma con un diseño y funcionalidad tan bien planteados no hizo parte del multijugador, que al fin y al cabo es lo más jugado. Nunca lo entenderé, y siempre me parecerá una lástima que nunca hayamos visto más de la KS-23. Y hablando de escopetas, la Banshee de Black Ops 3, otra arma curiosísima. Creo no equivocarme cuando digo que es la primer arma propiamente de energía en la historia de la saga, en disparar proyectiles de energía. Tiene la particularidad de que los orbes que dispara también tienen cierto tiempo de diferencia entre el momento en el que disparas y el momento en el que llegan al objetivo, dándoles bastantes chances al enemigo de esquivar el proyectil, mucho más en un juego como este. Pero lo mejor del arma es que mata de un solo disparo. No importa si das en el pie o en la cabeza, a cualquier distancia, siempre va a matar de un disparo, lo que la hace muy efectiva y te da la posibilidad de que si la dominas, tienes una máquina entre manos. Sabemos que, por su funcionamiento, a lo mejor es bastante infravalorada, pero es una escopeta muy distinta, que tranquilamente puede competir con la Brechi o la Argus como las mejores escopetas del juego. Vamos a Infinite Warfare, específicamente a la campaña para encontrarnos la Antorcha F-Spar. Una locura de arma, es la representación del poder de una minigun futurista, ya que dispara un rayo de energía brutal, que literalmente oblitera a los enemigos, los pulveriza, los convierte en cenizas. Es genial utilizarla. Es verdad que es breve el momento en el que la utilizamos, pero no quita que es de las armas más satisfactorias del juego, que además tiene más apariciones. Lógicamente está balanceada con tener muy poca munición, pero se aprecia que también sea un especialista en el multijugador. Lo tiene todo, es una verdadera bestia, lógicamente está rotísima, pero por el simple hecho de que no hemos visto más armas así en la saga, merecía estar aquí. Y ya para terminar, la Executioner de Black Ops 2, una auténtica mítica. Estamos hablando de un revolver, sí, en todos los juegos de la saga hay una pistola de calibre superior al resto. Veníamos de una Magnum 44 de Warfare 3 y una Python de Black Ops 1, bastante interesantes, armas míticas. Pero aquí en Black Ops 2 directamente nos entregaron un chiste. Desde el diseño ya vemos que algo anda muy mal con este arma, muy mal, porque es horrible. A lo mejor el mango rojo es lo único bonito que tiene, pero los problemas de verdad empiezan cuando disparas y te das cuenta de que nos dieron una escopeta. Literalmente una escopeta, dispara como escopeta, una muy mal arma por cierto. Porque tiene que ser de las escopetas con menos alcance y daño en la historia de la saga Call of Duty, un total desperdicio. La verdad, no sé quién fue el criminal de guerra que propuso que la Magnum se convirtiera en un chiste, pero no podemos negar que es de las armas más raras y únicas de la saga Call of Duty. Y bien amigos, esas fueron las 10 armas de hoy. Rebusqué en los rincones más profundos de la saga y creo que traje una mezcla muy interesante entre armas míticas, auténticos crímenes de guerra y armas rotísimas muy particulares. La verdad es que disfruté bastante jugando todos los juegos, encontrando estas armas y lógicamente me dejé muchos en el bolsillo esperando una segunda parte para este video. Así que si quieren verla, no duden en decírmelo abajo en los comentarios. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, ya saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro pero quieres apoyar el canal, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que traiga más contenido como este. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado el video tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.